Yo no sabía que tú eras así, te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti, pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar, suelta el cel Pa' perrear, pa' tuiteck y pa' entonar Yeah, salió de roce a volar Ey, ey, estaba perdida y ahora anda en tola Ey, ey, hemos prendido y el otro está en tola Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado Yeah, 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 ey Yo vi que te dejaste de tu novio, baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está partido Eh, la loquita es un lío Yeah, salió de roce a volar Ey, ey, estaba perdida y ahora anda en tola Ey, ey, uno prendido y el otro está en tola Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado Ey, 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 ey Estoy encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exhortica, bandida Una bebé ríe sin por vida